¿Cuáles son los tornados? Y que se den muchas veces en zonas poco habitadas no los hacen un fenómeno fácil de registrar. Con el tiempo seguramente se intentará contabilizar. En Estados Unidos sí que los intentan contabilizar. En España, estimación no, simplemente se intenta, ya el hecho de registrar o sacar la imagen de ellos es una cosa difícil de conseguir y se intenta. En principio un tornado puede ocurrir en cualquier época del año, pero luego el mes seguramente más propicio es mayo y todo lo que le rodea, los meses que le rodean y el verano incluido, claro. Seguramente la zona más destacada dentro de la península donde se dé este tipo de fenómenos pueda ser el Bajo Aragona. Y hay cierta proclividad a que se formen tormentas, sobre todo tormentas más severas. Son frecuentes también, más frecuentes pero también más severas. El máximo es EF5, el de Colajoma ha sido EF4 y aquí se han calculado que hay tornados de EF3 documentados. Por ejemplo el de Madrid del siglo XIX podría ser un EF3 y alguno por esa zona del Bajo Aragón también se ha pensado que puede ser EF3. Es muy baja, la probabilidad de que haya un fenómeno tan violento es muy baja, pero imposible no es.